Cosmópolis. Curiosidades. En los videos anteriores, te hemos presentado algunos detalles que solo los verdaderos fanáticos de las películas de Pixar conocían. Y la verdad, 5 videos no fueron suficientes para ello. Hay tanto sobre esas películas animadas que marcaron nuestra infancia, pero todo tiene un ciclo, y hoy es el final. Espero que hayas disfrutado ver los videos pasados, como nosotros disfrutamos haciéndolos. Si estás listo para la magia, comencemos. Es por eso que Cosmópolis te presenta, Siento en cosas geniales que no sabías de las películas de Pixar, parte 5 y última. 80. En Cars 2, vemos a Buzz Lightyear, Goody e incluso Ham como vehículos motorizados. 81. La bella textura del cuerpo de alegría casi le cuesta a Pixar toda la película. Era demasiado difícil darle la apariencia de partículas brillantes de energía, pero al jefe de Pixar, John Lassider, le fascinó esa textura y le ordenó a los animadores que hicieran lo mismo con todos los personajes, sin importar el presupuesto y el tiempo. 82. En los créditos de la película Monster Inn, aparece Rex de Toy Story. 84. Para crear Intensamente, se consideraron 27 emociones en total para la película, pero se dejaron solo 5 para desarrollar la historia. Quedaron fuera orgullo, confianza, lógica, amor, sorpresa, entre otras. 85. El cómic que lee el niño de la sala de espera del dentista, que tiene secuestrado a Nemo, tiene en la portada a Mr. Incaíble. 86. En Intensamente, originalmente era Temor quien iba a acompañar a Alegría por el viaje dentro de la mente de Riley, pero luego que el equipo de Pixar notó que había un contraste mayor entre Alegría y Tristeza, se optó por dejar a esta pareja para el viaje. 87. Aunque es muy difícil de ver, durante el viaje de Rayo McQueen a California, una escena muestra los cables de los postes de luz, y en un muy corto instante, se aprecia la figura, y se escucha que trinan los pequeños pájaros azules del corto animado vuelo de pájaros. 88. Intensamente, es la primera película de Pixar donde no hay un villano principal. En cierto momento, se consideró un personaje llamado Gloom, que representa melancolía y tristeza, como el villano que quería desaparecer a las otras emociones de Riley, pero al final, se descartó la idea. 89. En la película de Monster Inc., según los creadores de Sully, lo más difícil fue lograr que el monstruo no pareciera una gran mole pesada, sino un personaje ágil. 90. En Intensamente, solo trabaja un poco más de 40 animadores en la película, cuando el resto de los trabajos de Pixar requieren al menos 80 o hasta 100 animadores. 91. En la película El Gran Dinosaurio, la escena en la que Arlo es arrastrado por el río, requirió más memoria en las computadoras que toda la película de Cars 2. 92. La historia de Monster Inc. nació de la imaginación del director, Pete Docter, que recordó las cosas que de niño le asustaban. Creía una historia divertida y emocionante, así que se le vino a la cabeza la idea de unos monstruos. 93. En Intensamente, el director y los escritores trabajaron de cerca con neurocientíficos para crear el mundo dentro de la cabeza de Riley. Lo más importante es que todas las emociones sirven para un propósito positivo, aun aquellas como tristeza y desagrado. 94. En el filme de Monster Inc. en un principio, se tenía pensado dotar a Sully de tentáculos y ponerle gafas, así como a Mike, no ponerle brazos. 95. En el trabajo de Pixar, los detalles son muy importantes, por eso es que todos los pelícanos que aparecen en la cinta de Buscando a Nemo suman 361.975 plumas. Además, las tortugas que vemos dadando son 200, y el banco de medusas que Marlene y Dory tienen que atravesar tiene 74,472 piezas que parecen gelatina. 96. En Intensamente, se planearon más amigos imaginarios, además de Big Bon, como Mrs. Cripples, traducido al español como Señora Garabato, o Corner Sun, traducido al español como Rincón del Sol, dos figuras que parecían estar dibujadas con crayón. Esto, creadas por Riley, cuando ella era más pequeña. 97. ¿Recuerdas al dentista que lleva a Nemo a su pecera? En su consultorio, se pueden ver varios diplomas colcados en la pared. ¿Sabes de qué son? Aquí te lo decimos. Uno, es el premio a las encías más frágiles. Otro, el premio a la mejor sonrisa desdentada. Y uno más, que avala una licenciatura en odontología, por la Escuela Universitaria Pixar, para dentistas. El cual, tiene como símbolo un marciano de los de Toy Story, con todo y su toga. 98. En Intensamente, hay un tributo escondido a Steve Jobs. En los estudios en sueño, usan un filtro de distorsión humana. Esta, es una referencia a Jobs, de quien se decía, que su carisma creaba un filtro de distorsión, de la realidad. 99. En Los Increíbles, en el guión original de la película, habían dos villanos como parte de la trama. 100. En Buscando a Nemo, los creadores del filme, no tenían pensado mostrar la secuencia, de cuando la madre de Nemo, es tragada por una barracuda. Sino algo más sencillo y menos cruel. Pero se decidió que se tenía que mostrar, porque Marlin, es un padre sobreprotector. Y este momento explica, el porqué de su actitud. 101. La próxima película de Pixar, en 2016, es nada más y nada menos que, Buscando a Dory. Después de eso, hasta el 2017, llega la secuela de Cars. Y el mismo año, recibiremos a Coco, el nuevo proyecto original de Pixar. La película, está basada en la festividad del Día de Muertos Mexicano, que el estudio lleva trabajando por años. Ya en 2018, veremos la secuela de Toy Story y Los Increíbles. Familia, esto ha sido todo por el momento. Pero estamos seguros que ustedes saben más curiosidades de Pixar. Además, de que las películas que están por venir, seguramente nos darán muchas más sorpresas. Y claro, más curiosidades por descubrir. Y la pregunta es, ¿ustedes qué película están esperando? Algunos integrantes de Cosmópolis, están emocionados por Coco, porque trata sobre el Día de Muertos Mexicano. Pero en lo particular, a mí me gustaría una película de Monster Inc., donde Soli se puede encontrar con Boo. Pero bueno, ese solo es un sueño. Dejanos tus comentarios y saludos. Nos vemos en el siguiente video. Abrazos muy fuertes y bendiciones. Búscanos en Facebook como TuCosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador, es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a nuestros amigos de Facebook. Cata Manosalva Ávila Paul Obando María Isabel Galas Lago Cristiano Fifa Junior Jesús Rivera Naranjo Pepito Brendon Luciana Hilen Murroy Omar Bernardo Descarreto Tomás Alexander Por ser algunos de los que han comentado en nuestra fanpage TuCosmópolis, recuerda darle like. Yo soy Marco Antonio Cortés Y yo soy Adrián Y esto es Cosmópolis Presente. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes. Que se acaba el mundo.